¡Hola! A mi mamá te trabamos a los que me dijeron... Ay no se dice que va a dar un curso vale como $5.000 ¿Vale como $5.000? No sé, este... ¿Tengo que comentar cómo va a hacer? ... ... ... ... ... ... ah, este dijo ... ... ... ... ... ... ... ... Que no me gustan más, porque tengo muchas gente que nos dice, se incluyen más por ver otras niñas o parejitas, o el bebé, casi, o no, mejor que te busquen. Y yo te veo, las cojas, y nos va a...